Noticias 24 horas de información. Muchísimas gracias. El país sufre día a día diferentes escenarios de violencia, pero la mujer ha sido una de las más violentadas en el último año. El panorama a tan solo dos meses de lo que ha pasado este año, enero, febrero, es devastador. Estefanía, la quiero saludar para que nos cuente cómo estamos en Colombia, nuestra sociedad colombiana, frente a la violencia contra la mujer. Buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, esta cifra preocupa en todo el territorio nacional. La Fiscalía, en las últimas horas, capturó al presunto homicida de una niña de 16 años de la comunidad indígena Emberachami, quien además estaba embarazada. A continuación, les contamos cuál es la radiografía de los feminicidios en Colombia durante el 2021. En nuestro país han sido asesinadas 48 mujeres, niñas y adolescentes en lo corrido del 2021. Eso indica que diariamente 0,6 mujeres son violentadas. La Fundación Feminicidios Colombia, que es un observatorio de violencia contra la mujer, asegura en su último reporte que de esos 48 feminicidios, cinco de las víctimas son menores de edad y una es una mujer trans. En nueve hechos hubo denuncia previa y en 23 el agresor fue la pareja o la expareja sentimental. Lo que más nos preocupa como fundación es que al pasar los años las cifras de feminicidio no se reducen, a veces aumentan, a veces se mantienen. Los patrones de comportamiento siguen siendo los mismos. Las mujeres que principalmente son asesinadas son mujeres en edades productivas. Las regiones más afectadas por este flagelo son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Santander, Huila y Tolima. Se requiere entonces que el gobierno nacional tome unas medidas que efectivamente le apunten a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, hablándole directamente a los hombres, no a las mujeres. Frente a la impunidad de este delito de los 48 casos, solo 16 han sido esclarecidos. La Comisión para la Mujer recientemente inició una audiencia pública con el fin de esclarecer el panorama nacional frente a los feminicidios y exigiendo mayores garantías para la justicia de género. La Fiscalía, por su parte, afirma avanzar a casi un 100% en la investigación de los homicidios con enfoque de género. Desde el pasado 4 de febrero de 2020 al 4 de febrero de 2021 se presentaron 192 feminicidios, de los cuales se ha logrado un avance investigativo en el 94,79%. En Bogotá, la línea púrpura 018 mil 11 21 37 está activada para recibir las denuncias de violencia de género. Y a nivel nacional, la línea gratuita 155, habilitada para orientación a mujeres víctimas. Bueno, y para la ONU Mujeres, Colombia y México son los dos países de Latinoamérica con la tasa más alta de feminicidios. Para las colombianas, el año 2020 fue uno de los más violentos, con un total de 132 feminicidios. Continúen con más en estudio, Estefanía Maldonado para Cable Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!